Y como cada día en este momento del segmento contraste en TN23, durante esta semana estuvimos abordando cómo es que las fuertes lluvias están impactando en nuestro país, pero si nos adentramos más a este tema, consultamos con expertos, específicamente ambientalistas, quienes han indicado que todo también forma parte del calentamiento global. No solo se está observando los efectos, por ejemplo, en la región centroamericana, sino también en Europa o en Estados Unidos con las zonas de calor o en sectores de México en donde se ha registrado fuerte sequía. Así que en la siguiente nota usted conocerá cuáles son los efectos del cambio climático en distintos países. Debido al incremento de gases de efecto invernadero generados por el hombre, en 50 años el planeta ha sufrido un calentamiento mayor y más rápido que en cualquier otro periodo en los últimos 2000 años. En el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea se estima que en agosto Europa está experimentando temperaturas altas y sostenidas. Las noches tropicales oscilan de 35 a 40 grados centígrados y el déficit de precipitación es bajo en un 84 por ciento respecto a lo normal. Esto ha generado una escasez de agua y pérdida de cosechas como frutas, hortalizas, judías y bayas. Reino Unido, que no es conocido por sus veranos calurosos, ha emitido un nuevo aviso de calor extremo de más de 35 grados durante cuatro días. Francia ya se encuentra en la cuarta ola de calor durante el verano y 40 mil hectáreas de bosque han sido consumidas. Tras 20 días de lucha en República Checa, los bomberos extinguieron un inmenso incendio en un parque nacional en la frontera con Alemania. Se considera el mayor incendio de la historia del país. Italia, España y Portugal son otros de los países afectados en Europa por las olas de calor. Gobiernos aseguran que están atravesando la peor sequía registrada. Por tanto, se están tomando medidas extremas para prevenir más escasez. Por otra parte, ambientalistas aseguran que Estados Unidos desarrollará en 30 años un cinturón de calor extremo que irá desde Louisiana hasta Michigan. Esa zona cubre una cuarta parte del país y viven más de 100 millones de estadounidenses. Se estima que la temperatura para el 2053 podría oscilar más de 51 grados centígrados. Otros de los estados que podrían enfrentar esta situación son Texas, Arkansas, Indiana y Iowa. Si no se toman acciones al respecto, todo Estados Unidos se calentará. En todo el país, en promedio, se espera que los siete días locales más calurosos hoy se conviertan en los 18 días más calurosos en 30 años. Por tanto, debemos prepararnos para lo inevitable. A continuación, usted conocerá cifras impactantes y datos también preocupantes relacionados al cambio climático. Según las autoridades de la Organización de Naciones Unidas, se estima que la Tierra ha visto 20 mil años de cambio concentrados en tan solo 170 años. Desde 1950, las actividades humanas han incrementado en un 48% las concentraciones de CO2. Plantar árboles, por ejemplo, para tener más oxígeno y también ayudar a toda esta fase no es suficiente para recuperarse, por ejemplo, de la tala ilegal o bien de los incendios forestales. Depender de esta estrategia para absorber suficientes emisiones de carbono en 2050, se requeriría la plantación de 1.600 millones de hectáreas de bosques. Que esto, para que usted tenga una idea más amplia, equivale 5 veces el tamaño de la India. Por otra parte, los desiertos están creciendo. Cada año se pierden más de 12 millones de hectáreas a causa de la desertificación, la degradación del suelo y la sequía. Se estima también que un millón de especies están en riesgo, incluido el 40% de todos los anfibios, que estas son cerca de 3.200 especies. Esto se da no solo por el cambio climático, sino también por la contaminación, la deforestación y la sobrepesca. También provoca el calentamiento global, acontecimientos meteorológicos extremos, se acelera la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue y la malaria. Y se tiene estimado que un tercio de los hábitats más preciados están en riesgo. Hay alerta en 83 de los 252 sitios naturales del patrimonio mundial. Pero seguimos hablando de cifras preocupantes en relación a lo que está ocurriendo en el mundo derivado a cómo es que nosotros no reducimos nuestra huella ambiental. Entre 1979 y 2018, la propagación del hielo de cinco años en el Ártico se redujo de un 30 al 2%. La Antártida está perdiendo 151 mil millones de toneladas de hielo al año. Por otra parte, los incendios forestales son cada vez más frecuentes y peores. Desde Australia hasta California y Grecia. Se prolongan estas emergencias durante más tiempo y se extienden más lejos que nunca. Según las autoridades de la ONU, las llamas devastaron 120 mil kilómetros cuadrados de hectáreas de tierra de 2018 al 2020. La producción de plástico también se está acelerando. Se prevé que la producción y el uso se duplique para los próximos 20 años y se cuadriplique para inicios del 2050. Y este dato es importante porque cada año se utilizan 17 millones de barriles de petróleo para fabricar plástico y 13 millones de toneladas de ese plástico se están filtrando al océano. Y por supuesto, esto también está añando a los animales. 75 millones de niños, niñas y adolescentes sufren inseguridad alimentaria. Y se estima que hay al menos 155 millones de personas que son afectados. Esto solamente durante el 2020. No solo es por las condiciones meteorológicas extremas, sino también por los conflictos y crisis económicas. Esto según lo que han dado a conocer las autoridades del Programa Mundial de Alimentos. Y es momento de conocer qué es lo que está ocurriendo en Guatemala. Nosotros consultamos con un ambientalista quien indica que las autoridades, si bien es cierto, deben reforzar todas estas medidas que se registran, por ejemplo, en los desechos sólidos, en el cuidado del agua. También las personas debemos realizar ciertos cambios de conducta para cuidar nuestro ambiente. El derivado de la onda del este número 23 que está afectando actualmente el país. Se espera que hayan lluvias importantes en la región, principalmente Franja Transversal del Norte, también Valle de Oriente, Meseta Central y también Valle del Occidente también. Se van a observar con menor tiempo, pero con mayor intensidad las precipitaciones. Eso lógicamente es consecuencia de los impactos que estamos generando como seres humanos a nivel mundial. Las emisiones de gases de efecto invernadero todavía no se reducen, al contrario, van en aumento. Y lo que han pronosticado científicos de la NASA y algunas otras instituciones a nivel mundial es que podemos estar alcanzando entre 1.5 hasta 2 grados centígrados en el globo terráqueo. Los problemas ambientales se dan a nivel mundial. Nieva donde nunca ha nevado y se presentan sequías en lugares que se caracterizaban por abundante lluvia. En Guatemala, la temperatura media anual aumentó al menos un grado Celsius y la precipitación es más intensa. Al ser un país vulnerable, se debe minimizar la huella ambiental. Desde las emisiones de gases de efecto invernadero por vehículos, por industrias, el tema correcto en el manejo de aguas residuales, el cual carecemos de manejos adecuados. Varios profesionales e instituciones como el Yarna han mencionado que más del 90% de los ríos en Guatemala están contaminados por aguas residuales. Aunado a ello, pues también no tenemos una educación en el tema de manejo de residuos sólidos de manera correcta. Cualquier persona puede ver la basura acumulada y estamos acostumbrados a ver eso y no tenemos la capacidad de ejecutar proyectos que sean sostenibles con el tiempo. En los últimos 20 años, Guatemala ha presentado 15 tormentas extremas que han dejado un millón de personas damnificadas. Por ejemplo, la tormenta Están dejó como saldo 664 personas fallecidas y Ágata cobró la vida de 152 personas. Por tanto, la prevención es clave. El mismo guatemalteco que hoy está aquí en la ciudad y que puede hoy tirar un residuo sólido desde su vehículo, este mismo guatemalteco no lo va a hacer en Estados Unidos o en Europa. Entonces, al final lo que nos falta también es un poco más de conciencia y de sensibilidad ante una problemática socioambiental que nos está absorbiendo. El Consejo Nacional de Cambio Climático tiene una asignación presupuestaria de 50 millones de quetzales. Estima que las pérdidas y daños por fenómenos asociados al cambio climático desde el huracán Mich de 1998 asciende a 6 mil millones de dólares. Por tanto, se aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y se puso en marcha 313 planes de desarrollo municipal y 22 planes de adaptación. Se incluye también el estudio de la Ley de Aguas y la formulación de la Política Nacional de Descarbonización. Pero, según el ambientalista, aún hay pendientes como proteger la cobertura forestal. En 45 años se perdió el 43% de bosques y solo quedó un 20 o 23% de cobertura forestal. Y si no se tiene una planificación y no detenemos este problema, va a sucedernos lo que está pasando en Nuevo León, México, lo que está pasando en el corredor seco aquí en Guatemala, lo que pasa en Sao Paulo, en Brasil, como algunos de los ejemplos. Tenemos suelos completamente saturados de regiones del sur al centro del país, por lo que no descartamos que continúen presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y los lajares que pudieran presentarse en la cadena volcánica. Muy importante tomar en cuenta que a partir de la segunda quincena del mes de agosto, las lluvias se incrementan para alcanzar su segundo máximo en septiembre y octubre. Uno de los problemas serios que estamos viendo es que la gente comete imprudencia de querer atravesar ríos bajo condiciones que están arriba de su nivel, por lo que rogamos tener mucha precaución y tomar en cuenta que debemos revisar constantemente los lugares donde vivimos por cualquier cambio en el suelo e informarnos de los albergues que actualmente tiene habilitados con red en los distintos municipios.